La Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Córdoba acogió ayer la presentación del nuevo libro del escritor malagueño afincado en nuestra ciudad, Daniel Cotalobato. No se trata, señala el autor, de un libro de poemas, un poemario, sino de un poema-libro, poema-río, un testamento crepuscular de lo cotidiano. El poeta malagueño asegura que se trata de un libro de poesías que abarca el tema de la noche, entendida en su sentido literal del momento en que los ojos se cierran al sueño y llegamos a ese terreno misterioso y tenebroso del no ser. Pero también, y como ha sido tradicional, sueño entendido como un símbolo de lo que es la muerte que nos espera a todos. Por eso se trata de un libro crepuscular y melancólico. El libro no se puede decir que sea un libro pesimista, tétrico y macabro, que no lo es, sino un libro que está escrito con el amor a la vida, un amor muy fuerte, muy apegado a la existencia, y que ese apego, ese amor a la vida hace que el temor hacia la muerte, hacia la inexistencia, se haga más fuerte y que sea una brecha más complicada de cerrar. Y de ahí que, aunque trate sobre la muerte, realmente es un libro que, en cierta parte, celebra la vida. Este es el quinto libro de poesía en la obra de un escritor que también ha escrito otras publicaciones y novelas como Verdugos de la Media Luna, que es un referente en la descripción bastante objetiva de la Córdoba del Califato Omeya. Pero señala que entre prosa y verso... La verdad que la poesía es quizás el género literario donde me hallo más cómodo, el género literario donde puedo expresar más mis preocupaciones, de una forma más directa, más en contacto directo con el lector, y de ahí que la poesía sea el líquido elemento donde me muevo. Gracias. Gracias. Gracias.